Curanderos, parteras, hueseros y hierberos forman el grupo mayoritario de terapeutas tradicionales indígenas al que se suma un abundante número de especialistas, sobadores, chupadores, culebrones o viboreros, adivinadores con designaciones específicas en las lenguas indígenas que esta semana estarán presentes en la Expo Ilhuiquiquitla Fiesta de Muertos. Estamos aquí porque queremos ayudar, apoyar a todas las demás personas, pues yo soy partera rural indígena, también soy sobadora, también soy médica tradicional que enfoca todo lo que es el apoyo, todo lo que es la medicina tradicional. Yo vengo de la comunidad de Amamaloya, del municipio de Sotiapan, de aquí del estado de Veracruz, allá por Acayuca. Yo hago limpias, las limpias se hacen con hierbas o se hacen con el copal, parte de lo que hacían nuestros ancestros, cuando yo aprendí, yo tenía 7 años, empecé a ejercerlo a los 17, yo aprendí de mis abuelos, de mis abuelas, también soy partero. Seguimos apoyando a la gente, motivándolo y más que nada, pues los servicios que damos quedan satisfechos. Estas prácticas ancestrales significan la sanación del espíritu y cuerpo de un gran número de personas que a partir de este lunes y hasta el 23 de octubre pueden consultar si lo desea en los bajos del Palacio de Gobierno. Los módulos de médicos tradicionales ofrecerán sus servicios de 9 a 20 horas. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.